luego de que le cortara varios privilegios de su vida en Córdoba y los escándalos que la perseguían por su padre. Tras el infarto que sufrió Jorge en Colombia, la hermana de Rocío Real la casa que alquilaba dentro de este. Espacio privado Morena Real fulminó a Mónica Farro tras ser acusada de robar en Lam, sin desmerecer, ¿cuánto le podés? Sacar. Mónica Farro liquidó a Morena Real, si chupara lo que dice que chupo, sería rica todas las veces que. Acusaron a Morena Real de haber robado el día que Morena Real fue amenazada por Silvia de Auro en él. Programa de Susana Jiménez Noticias El éxito de la retropolítica Marie Claire Bershka FT-BZRP, la nueva colaboración de Bizarrap. Es sorpresivamente fashion y no musical. Cara Sakira le prohíbe a sus hijos asistir al casamiento de su tío. El hermano de Gerard Piqué para Brisas Onda presenta Lelabet. Un SV más pequeño que el HRV compartí esta nota morena real se encuentra en el foco de los escándalos luego de las polémicas declaraciones que hizo acerca de su infancia. En medio de las revelaciones, la joven de 24 años apuntó contra Jorge Real luego de que le cortara varios privilegios de su vida en Córdoba, más específicamente sobre su hogar en el country Causana. Dentro de todos los tópicos que la llevaron a tener una mala relación con su padre, se encuentra la decisión de irse a vivir a otra provincia. La cual el exconductor de intrusos criticó muchas veces. A mí no me va a manejar la vida, así que me voy a volver a Córdoba. Reveló la joven Alam. Fue después de haberse instalado unas vacaciones en Villa Carlos Paz que Morena encontró él. Lugar que le transmitía tranquilidad para alejarse de la exposición y los escándalos que la perseguían por su padre. Hace un par de años. La joven tomó la decisión y se instaló en las tierras cordobesas. Si bien ahora se encuentra en Buenos Aires tras el infarto que sufrió Jorge en Colombia. La hermana de Rocío Real decidió que quiere regresar a la provincia que la hace feliz. Morena vivía en el country Causana. Uno de los barrios privados más costosos de la provincia con 165 lotes y vista directa a las sierras. La casa que alquilaba dentro de este espacio privado cuenta con varias comodidades que muchos envidiarían. La joven tenía a su disposición cuatro dormitorios. Cuatro baños con compañera de hidromasajes, parrilla, cochera, un jardín privado con una piscina al aire libre, una cocina completamente equipada y acceso a actividades como pesca y deportes. El diseño de la casa deja a la vista una estructura moderna y con ventanales amplios que permiten la luminosidad hasta que se esconda el sol. El hogar no tiene casas alrededor, lo que deja un amplio espacio libre para disfrutar de la naturaleza. Morena Real. Se mostró furiosa luego de que Jorge Real le cortara ciertos privilegios, pero quiere buscar la manera de regresar a las sierras cordobesas.